Hay rumores que indican que usted es socio, dueño de la empresa Atlatec, que ahorita pues está proponiendo negocios a la Junta Central de Agua y Servimiento. ¿Esta relación con Atlatec es cierta o se desvincula usted a esta empresa? Pues son los que están bien perdedotes, que no saben ni qué describir, los que dicen eso. No, pues que le busquen, no hay nada. Es absolutamente falso, es un error, es una calumnia. ¿Es socio o no es socio Atlatec? No soy socio, son puras mentiras podridas. Ok, muy bien. ¿Algo más? Ayer el gobernador hizo un llamado para que...